¿Qué es la comunicación? Todos cuando estamos en bachillerato te entran un poco las dudas de qué quieres hacer, qué camino quieres tomar. Siempre había tenido claro que quería dedicarme a la comunicación. Además ya llevaba un par de años trabajando en la radio, empecé a tocar más cámara, empecé a tocar más realización. Y además me di cuenta de que hoy en día era muy importante cuanto más supieses mejor, cuanto más supieses también de la parte técnica, estar más preparado tú profesionalmente. Vine a la UIC, vi las instalaciones, vi el plató este que tenemos aquí, me hicieron la entrevista, le propuse, para mí sería una buena opción hacer las dos carreras. Tuve la suerte de que a la UIC le pareció que también era una buena idea, me montaron el plan para que yo lo pudiese hacer durante los últimos cinco años y medio. El hacer este doble grado te da una visión mucho más amplia y mucho más completa del mundo de la comunicación y yo ahora siento que tengo todas las herramientas necesarias para poder expresarme de cualquier manera. Yo creo que lo que te acaban es ayudando a darte cuenta de qué es lo que más te gusta y hacia dónde te quieres encaminar. Sé que disfruto mucho trabajando en cine, sé que disfruto mucho escribiendo noticias, también disfruto mucho comunicando, así que estoy bastante abierto a lo que venga. Para todas aquellas personas que sean curiosos, que quieran saber más y que quieran luego saber explicar aquellas conclusiones a las que hayan llegado, vale la pena que por un año y medio más salir muchísimo más preparado profesionalmente, con muchos más conocimientos, este doble grado en comunicación visual y periodismo es su carrera.